Mucho calor en la ciudad y seguimos con la temática de colectas, colectas que tienen que ver con justamente útiles escolares para el comienzo de clases, pero esta vez con una iniciativa en particular que está relacionada a familias con pacientes oncopediátricos. Así que Marce, contanos de qué se trata. Adelante, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Pauli. Febrero es un mes muy particular para toda la familia o familiares que tienen pacientes oncopediátricos y la familia. Y una buena iniciativa también porque más allá de toda esta situación inflacionaria que estamos viviendo, todos los costos que tiene la familia con alguna situación oncológica, te imaginas el inicio de clase es otro costo más de los tantos costos que tiene. Por eso es una buena iniciativa la de Gisela Abiasi y de muchos padres autoconvocados también para ayudar a una decena de chicos que están atravesando esta circunstancia en el inicio de clase. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por recibirnos. Contanos cómo nació esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nace la iniciativa, como siempre, en este febrero especial para nosotros, con el mes de concientización y lucha contra el cáncer infantil. Y bueno, ya hace unos años y este especial decidimos, bajo el lema de nos ayudas a ayudar, a hacer una colecta de útiles escolares para los pacientes oncopediátricos de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, ¿cuántos niños vienen atravesando algún tipo de situación de cáncer en la ciudad? En la ciudad hoy actualmente tenemos entre 10, 11 niños más o menos. Algunos que ya están en remisión en la ciudad y otros que todavía están en Córdoba en los hospitales. Bueno, ¿y son niñitos? ¿Cualquier otro niñito tiene que empezar las clases? Y bueno, todas las familias vienen teniendo costos evidentemente grandes cada vez que se toca atravesar una circunstancia de estas, ¿no? Tal cual, hay muchos que ya vienen arrastrando ciertos gastos importantes y se suma el comienzo de clase. Como siempre decimos, algunos que ya pueden asistir al colegio, otros que lo hacen desde su casa y otros que lo hacen desde el hospital. La idea nació en poder ayudarlos a que tengan un buen comienzo de clases. Tenemos niños en los tres niveles, jardín, otros en primaria y algunos en secundaria. Así que, bueno, apelamos a la voluntad de la gente de Río Cuarto, que siempre es muy solidaria, a que nos ayuden a que estos niños puedan tener un comienzo de año lectivo como merecen. Bien. ¿Cómo se puede ayudar? ¿A dónde hay que llevar las ayudas? Las ayudas, tenemos tres lugares. Uno que es el Jardín Tierra de Ositos, en Banda Norte, la Academia de Enlaces, y en el Boulevard Roca, una tienda de nutrición, Alma Madre, en donde, bueno, esos son los lugares. Y si no, comunicarse conmigo vía mail o vía Instagram. Y nosotros vamos a retirar lo que la gente pueda donar. Siempre pedimos que sea en buen estado si es usado. Nosotros tratamos de reciclarlo, poniéndole algún sticker y demás, y le almamos unas lindas mochilas a los chicos para poder entregárselas. Bueno, ¿de qué es lo que más demanda hay? ¿Qué es lo que más hace falta? Y por ahí lo que más hace falta son cartucheras y mochilas, que por ahí son como lo más caro, digamos, y lo más difícil de poder conseguir. Y hojas, esas son las tres cosas más complicadas en conseguir y más caras que aún todavía la gente no ha colaborado. Bueno, te pido que nos reiteres, para aquellos que están escuchando, que están viendo la nota, los lugares, entonces, uno aquí en el Boulevard Roca y otros dos destinos más. El otro es en el centro, el Jardín Maternal, y el otro en Banda Norte. De todos modos, yo dejo mi número de contacto, que es 358-4320, 436-328, y quien quiera colaborar o pueda hacerlo de la manera que sea, se contacta y nosotras con las mamás nos llegamos y buscamos la donación o acordamos a algún lugar. Bien, Pauli, 358-4326-328, el teléfono de GISE y de un montón de madres también, o familiares que están atravesando esta circunstancia. Bueno, otra colecta más en la ciudad para el inicio de clases, que sea de la mejor manera por el próximo 26 de febrero. Bueno, ahí está en pantalla el teléfono, 358-4326-328, y estaban los datos hasta recién del flyer para poder colaborar, en la colecta de útiles para pacientes oncopediátricos. Muchas gracias, chicos. Ya volvemos con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.